¡Suscríbete al canal! El amor que ya se me fue, con él se llevó mi ser Mis días sin ti, son solo gris Son un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti, son una pesadilla Que me recuerda cada día a vida Como nos amábamos, como nos besábamos Una enamorada me decía que nos casáramos Juntos siempre estábamos, en nuestra cama como juzgábamos Todo eso en el olvido se quedó Ahora es la agonía la que vivo día a día ¿Quién diría que en esta situación me encontraría? Sé que he fallado, te lo juro mala mía Pero no sabemos que te amo todavía Mis días sin ti, son solo gris Es un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti, son una pesadilla Que me recuerda cada día a vida Lo que un día yo Y por aceptar que no estás Pensar que será mi final Si es difícil continuar Vuelve ya Que vivir sin ti no puedo Y por las noches me deseo Que algún día volverás Extraño Quizás se han dicho que mi amor estoy llorando Que no soy el mismo de ayer Que no comprenden por qué Y por cierto bloque por las calles buscando Y por cierto bloque por las calles buscando Y por otro día se me fue Y por otro día se llevo mi ser Mis días sin ti, son solo gris Es como un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti, son una pesadilla Que me recuerda cada día a vida De un día a fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!